¡Sobie! Esta canción que canto es para ti amor Somos para las que salen de aquí de mi corazón Esta canción que canto es la que dijo a ti Porque no es la reina, la dueña de mi sí sí Porque no es la reina, la dueña de mi sí sí Ven que te quiero, se volve la mañana Ven que te quiero, mi rey conmigo Ven que te quiero, se volve la mañana Ven que te quiero, se volve la mañana Ven que te quiero, se volve la mañana ¿Qué estás haciendo? Ah mi Dios, qué estás haciendo en Youtube Música Música Música